Devoción al niño Jesús Desde tiempos muy antiguos los católicos han tenido mucha devoción al divino niño Jesús y han honrado su santa infancia considerando esta edad de Jesucristo como una maravilla de inocencia y de amabilidad. Ya hacia el año 1200 San Francisco de Asís dispuso recordar con mucha solemnidad la Navidad haciendo un pesebre lo más parecido al de Belén y celebrando así entre los pastores, ovejas, bueyes y asnillos la misa de la medianoche y haciendo él mismo un hermoso sermón de nochebuena recordando la gran bondad del Hijo de Dios al querer hacerse hombre en Belén para salvar nuestra alma. Más tarde San Antonio de Padua fue un devoto tan entusiasta del niño Jesús que según las imágenes que de él se conservan mereció que el divino niño Jesús se le apareciera. Otro santo al que se le representan las imágenes teniendo entre sus brazos al niño Jesús es San Cayetano el cual lo que necesitaba pedir lo pedía por los méritos de la infancia de Jesús o sea por sus primeros 12 años de vida en la tierra de nuestro Salvador. Modernamente los santos que más contribuyeron a difundir la devoción del niño Jesús fueron Santa Teresa y San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús le tenía un amor tan grande al divino niño que un día al subir una escalera obtuvo una visión en la que contemplaba al niño Jesús tal cual había sido en la tierra. En recuerdo de esta visión la santa llevó siempre en sus viajes una estatua del divino niño y en cada casa de su comunidad mandó tener y honrar una bella imagen del niño Jesús que casi siempre ella dejaba de regalo al despedido. Le gustaba mucho adornar muy bellamente los pesebres y componer villancitos uno de los que más le agradaba era este Ve ante mis ojos un dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos como era mi lugar El otro gran devoto del niño Jesús fue San Juan de la Cruz En una Navidad, emocionado, tomando una imagen del niño Jesús exclamó lleno de entusiasmo Mi dulce y tierno Jesús Si amores me han de matar, ahora tienen lugar El año 1636 nuestro Señor le hizo a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento esta promesa Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada Millones de creyentes han hecho la experiencia de pedir favores a Dios por los méritos de la infancia de Jesús y han conseguido maravillas Y nosotros vamos a hacer lo mismo Queremos honrar la infancia de Jesús y darle gracias por haber nacido en Belén para salvarnos Historia del niño Jesús de Prado Dicen que hace varios años hubo en Andalucía, España un religioso carmelita que se dedicaba a fabricar imágenes religiosas y deseaba mucho ver al niño Jesús tal como era en Nazaret cuando estaba visible en esta tierra para lograr hacerle una estatua bien hermosa y pedía mucho a Dios este gran favor y un día al subir una escalera iba en el descanso al divino niño hermosísimo sonriéndole y bendiciéndolo El santo religioso se dedicó a fabricar una imagen del niño Jesús tal cual lo había visto y le resultó verdaderamente hermoso Y en 1556 una princesa española se casó con el príncipe de Praga y los carmelitas le regalaron la imagen que había fabricado el religioso de la visión La princesa vistió la bella imagen del niño Jesús con los trajes más hermosos de un pequeño principito y allá en Praga empezaron a producirse famosísimos milagros en favor de los que rezaban ante la imagen del divino niño Los pecadores dejaban su vida de pecados Los pobres mejoraban su situación económica Los hijos perdidos volvían a sus hogares y las gentes que obtenían favores del divino principito narraban a otros los milagros conseguidos y la devoción se extendió rápidamente Un día un santo sacerdote que propagaba la devoción al divino niño Jesús le oyó decir en una visión Si son generosos conmigo, yo seré generoso con ustedes La devoción al niño Jesús es honrar sus primeros 12 años de vida en esta tierra ¿Cómo se extendió por el mundo la devoción al divino niño Jesús? Desde hace unos 300 años la devoción al niño Jesús se ha extendido rápidamente por Europa, América, Asia, África y Oceania Las gentes empezaron a experimentar que cuando piden favores a Dios por los méritos de la infancia de Jesús consiguen maravillas En Checoslovaquia el cardenal Gaspar cuando era joven fue preguntado acerca de la historia de la devoción al niño Jesús y no supo responder Esto lo llenó de vergüenza y se puso a estudiar todos los datos que pudiera acerca de esta devoción y se convirtió en su gran propagandista obteniendo milagros maravillosos En Alemania han sido tanto los milagros y favores que han obtenido los devotos del niño Jesús que se publicó un libro de solo milagros y prodigios En Bélgica el templo del niño Jesús es visitado cada día por centenares y millares de personas y los milagros que se consiguen dejan admirados a todos Dicen que en Bélgica el niño Jesús tiene tantos altares cuantos corazones devotos hay allá porque cada uno lo ama y adora con inmenso cariño desde su propio corazón En ese país hay personas que gastan cantidades grandes de dinero en repartir estampas e imágenes del divino niño y él les recompensa de manera muy generosa La devoción al niño Jesús en Europa En Francia hay imágenes del niño Jesús por todo el país y los católicos sienten una devoción muy especial por el divino niño La que más contribuyó a difundir por esa nación la devoción del niño Jesús fue la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Quien en 1636 oyó el labio de nuestro Señor en esta maravillosa promesa Todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada Desde entonces se dedicó a propagar la devoción al niño Jesús y los milagros que obtuvieron los devotos fueron tan prodigiosos que se despertó un indecible entusiasmo entre los fieles por esta devoción La más simpática y devota al divino niño en Francia fue Santa Teresita del niño Jesús muerta en 1897 quien con su devoción tan sencilla y tan simpática animó a muchas personas a sentir un verdadero cariño por el amable niño de Belén En Italia, el país donde vive el Papa, la devoción al niño Jesús empezó en grande desde 1888 cuando entronizaron la imagen del divino niño en Arensano y aquella imagen es tan hermosa que el día en que la expusieron a la veneración del público toda la gente exclamaba Qué lindo, qué lindo Y hasta el mismo pontífice León 13 tenía una imagen del divino niño en su habitación Los devotos siempre se han admirado al ver el rostro tan amable del niño Jesús y le han tomado un inmenso cariño Pues la amabilidad de la imagen de la tierra les hace recordar el inmenso amor que siente Jesús desde el cielo por cada uno de nosotros Y los fieles que han obtenido favores pidiéndolos por los méritos de la infancia de Jesús se han encargado de ir narrando a otros las bondades que el niño Jesús ha tenido con ellos y así la devoción al divino niño se ha extendido prodigiosamente por todo el país La devoción al niño Jesús en España Quizá ninguna nación ha sido tan devota como España del divino niño Jesús Hace varios siglos Santa Teresa y San Juan de la Cruz y las comunidades de Carmelitas se propusieron entusiasmar a muchas personas por la devoción al divino niño y cada devoto que consigue un favor del divino principito se encarga de volverse su propagandista A principios de este siglo unos católicos fervorosos de Barcelona se convencieron que su misión sobre la tierra era propagar la devoción al niño Jesús y que con esto atraerían para ellos y para otros muchísimas bendiciones y ayudas del cielo Fundaron una revista titulada El mensajero del niño Jesús en la cual narraban los favores que obtienen quienes piden ayudas a Dios por los méritos de la infancia de Jesús Pronto una señora consiguió del divino niño una curación prodigiosa para una enfermedad incurable y esta noticia se propagó rápidamente Luego empezaron las conversiones Los hogares que recuperan la paz Los hijos que se libraban de las malas compañías Los desempleados que conseguían los buenos sueldos y los viajeros a quienes el niño Jesús libraba de gravísimos peligros Hoy se puede decir que no hay ciudad importante en España sin un buen altar al niño de Belén y se sigue cumpliendo su maravillosa promesa Todo lo que quieras pedir píderlo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada El padre Juan del Rizo y la devoción al niño Jesús en Bogotá, Colombia En 1914 llega a Barranquilla, Colombia el padre salesiano Juan del Rizo El padre Juan fue enviado por las calles de la ciudad a pedir limón para la construcción del templo pero nada consiguió Hasta que un día se le ocurrió voy a pedir a nuestro señor por los méritos de su infancia que me ayude Y empezó a rezarle al niño Jesús y el éxito en su labor fue inmenso Desde ese entonces el padre del Rizo se convirtió en un verdadero enamorado de la devoción al divino niño y se propuso dedicar su vida a propagar esta devoción En Barranquilla propagó la devoción al niño Jesús por 13 años Luego pasó a Medellín y siguió recomendando a todos que cualquier favor que necesitaran lo pidieran a Jesús por los méritos de su infancia Al principio el padre Juan veneraba la imagen del niño Jesús de Praga pero allí una antigua asociación le prohibió hacerlo alegando que ellos tenían la exclusiva de esa devoción Entonces el padre se dijo Lo importante no es cómo esté bestia la imagen del divino niño Lo que vale es venerar su santa infancia Los primeros 12 años de su vida humana sobre la tierra Buscaré otra imagen del divino niño y propagaré su devoción Porque quien hace los milagros no es la imagen que es yeso, madera, cartón o telas que no pueden hacer milagros El que hace milagros es Jesucristo que está en el cielo Tu oración será escuchada si me pides por los méritos de mi infancia Y Dios ha demostrado con asombrosos milagros lo mucho que le gusta la devoción al divino niño Jesús Y el padre Juan al ser trasladado a Bogotá en 1935 Se encontró en el almacén del Vaticano una hermosísima imagen del divino niño Vestido como se visten los niños de Nazaret su tierra Túnica rosada, cinturón verde Y con los pies descalzos como los niños pobres en Israel Grupo al cual pertenecía el niño Jesús Es una imagen verdaderamente hermosa y atrayente Si otros niños son tan hermosos y amables ¿Qué tal sería el divino niño, el más puro, el más amable y el más simpático de todos los niños del mundo? En el barrio 20 de Julio de Bogotá Colocó el padre Juan la preciosa imagen, el milagroso niño Jesús En unos terrenos deshabitados y pobres Y empezó a narrar a las gentes los maravillosos prodigios que Jesucristo hace a quienes honran su santa infancia Y los milagros empezaron a multiplicarse Desocupados que conseguían empleo Enfermos que se sanaban Hijos perdidos que volvían al hogar Personas solteras que lograban formar un dichoso hogar en santo matrimonio Negocios que se arreglaban Angustias que se alejaban Paz para las familias Y sobre todo conversión de pecadores Que es el milagro más importante Y que más debe desear todo buen cristiano El padre Juan insistía mucho a los devotos que para tener contento a nuestro Señor Es necesario cumplir el tercer mandamiento que consiste en santificar las fiestas Y que santificar las fiestas es descansar el día del Señor Y no dejar ningún domingo sin asistir a la Santa Eucaristía También recordaba a las gentes que es necesario dar limosna que a uno le cueste Porque la limosna borra muchos pecados Según dice la Biblia Y no se cansaba de recomendar a todos la confesión Y la comunión frecuente Recordando la promesa del libro santo Un corazón arrepentido Arrepentido Dios nunca lo desprecia Ahora cada domingo Más de 100.000 peregrinos van al templo del niño Jesús En el barrio 20 de Julio de Bogotá Y las gracias y favores que obtiene del divino niño Son innumerables y casi increíbles Jesús nos sigue diciendo Lo que decía hace 19 siglos A quienes le pedían un favor Todo es posible para quien tiene fe Devoción al niño Jesús ¡Gracias!